Apreciados ciudadanos, como se han dado cuenta, en esta administración, en cabeza del doctor Luis Alejandro Fúñime González, alcalde municipal, hemos hecho una inversión histórica en recursos, así como una ejecución en longitud histórica para la ciudad de Tunja. Seguimos trabajando grandes obras para una nueva capital. Tunja, la capital que nos une.